Edificio en venta, en zona centro, sobre la avenida Aroma, en zona La Cancha, en buen estado, en ubicación altamente comercial, de 5 niveles, con 1046 metros cuadrados construidos, cuenta con 3 departamentos, cada uno con 2 dormitorios y dependencias completas, en planta baja, un almacén, con 3 baños y depósito. También cuenta con mesanime, con 2 salas amplias y depósito, en zona comercial céntrica, con vista panorámica, se acepta financiamiento bancario para la venta de este edificio, excelente oportunidad para invertir, construcción en buen estado, a excelente precio, 275 mil, ofertable. Para más información comuníquese de forma directa con la propietaria.